Creo que puedes mirar muchos de los juegos hasta ahora en esta copa del mundo y usarlos como motivación. Ya sabes, muchos equipos que podrían no ser favoritos en estos juegos han llegado a la cima, y eso demuestra que en estos juegos todo depende de los momentos, qué tan concentrado puedes permanecer durante los 90 minutos. En nuestro caso, antes del partido contra Holanda podría durar más que eso, así que solo asegúrate de que minuto a minuto te mantengas enfocado. Pero sí, la actuación de Túnez contra Francia fue increíble. ¿Viste la energía que trajeron? Y en muchos sentidos queremos replicar eso mañana. Sí, usted absolutamente. Ya sabes, el apoyo de los Estados Unidos ha sido un poco surrealista, ¿sabes? Sé que mi papá es maestro en la escuela, y ya sabes, todos están viendo el juego durante sus clases, apoyándome. Estaba recibiendo videos de la familia, todas las fiestas de vigilancia en mi ciudad y todo eso. Pero es realmente genial ver cuánto pueden cambiar un torneo, la perspectiva de las personas que apoyan al fútbol. Y creo que ese fue uno de nuestros objetivos al ingresar al torneo. Cuando más avanzamos, más apoyo reunimos. Y eso es lo que queremos. Queremos que la próxima generación y las generaciones venideras tengan ese apoyo detrás de ellos. Entonces, cuando podemos jugar con un estilo atractivo, y así luchar a representar al país de manera correcta. Sí, es casi como, ¿qué conceptos no he tomado del fútbol holandés? He aprendido mucho en Holanda, una gran experiencia estar allá. Cuando estás en Holanda, básicamente después de cada sesión de entrenamiento, tienes un debate con tus jugadores sobre la sesión del entrenamiento. Después de cada juego, tienes una charla con la gente sobre el juego. A la gente le encanta hablar de fútbol y realmente aprendes mucho. Cada uno tiene su opinión. Todos comparten su opinión y fue un gran momento para mí. Fui a Holanda, recién egresado de la universidad y totalmente desprevenido para cuatro niveles de fútbol profesional. ¿Sabes? Si no estuviera en Holanda, no creo que hubiera tenido esa formación, ese edificio. Eso que realmente ayudó a dar y formar mis ideas. Escuché lo mismo en 2014. Recuerdo jugar en Ajax y perderíamos nada en el medio tiempo y me sacaría del campo porque solo anotaron un gol. Creo que Luis Vangal tiene la piel lo suficientemente dura. Se da cuenta de que su trabajo es entregar victorias y lo ha estado haciendo. Están invictos en la fase de grupos y estoy seguro de que está concentrado en tratar de guiar a su equipo a la final. Sé que tiene mucho éxito en 2014. Tiene una manera de ganar donde quiera que vaya. Entonces, si soy del público holandés, no me preocuparía demasiado por eso. Yo solo espero y lo veré.